Sí, yo creo que es eso, es lo que... Eso era como escondido, ¿verdad? Lo escondé las máquinas. Sí, ¿no se veía? Seguro tenía algo para subir. Sí. Cuando los cuatro ya salían. Ahí está. Ahí está. Ahí se lo está como él. Sí, ese era. Es como el mapa, ¿verdad? Como de todo. Está remodelando. Me van a dar vida. Me van a dar vida. Sí, es así. Normalmente. Del que había tomado para esa área, lo llevaban. Sí, al menos que lo rodeara. Por la retaguardia. Como aquí es la entrada del área del océano. Pura estrategia, ¿no? Pero también del otro lado traían sus cañones. Pero imagínense, estaban sentados. Estaban sentados. Qué historión. Aquí está remodelado.